cuando la tengo aquí para hacerle los movimientos pélvicos hermano si escucho algo que me dice en el ojo y que papi aprovechando que estamos bailando nos dos será que usted me puede ayudar para yo arreglar la estufa de cuatro puestos que se me dañó y comprar a la pipeta de gas hermano yo le dije yo sabía hermano a rusia no hay que darle oportunidad en colombia es como frita un plátano mauro hermano no se puede descuidar que anda pendiente la que le aplicaron a usted es la última hermano como el jean le hicieron hermano el paisano no puede porque eso ya está pendiente de ella para decirle que la novia por eso hermano yo con mi mujer más sexto corrinche yo quiero la mitad hermano yo me consigo una novia y créanme en la periodo pero no se la presidencia que no se le va a pensar no se le puede presentar novia porque deja ver por dónde se le mete no hermano y le digo que es que a uno ya vea llame a mí hoy a discoteca hermano y eso que me hermano el sábado pasado me fue una discoteca hermano sí y tú y yo así en la discoteca sabroso tomándome unos curados y familia hermano hermano y en una de esas ponen piel a piel cuerpo a cuerpo en el son velasque y sabe que piel a piel es piel a piel pero donde se llama y al sol de la vista si ve una en brota ya como el 1 90 hermano esa muchacha se viera para poste pero ella como jugaba que jugaba ella era central derecha en el bar que llegaba y yo veo esa hembra y digo tengo que bailarme piel a piel cuerpo a cuerpo con esa hembra y me le voy yo hermano y le llego yo así y le digo amor será que tú me permite bailar piel a piel cuerpo a cuerpo contigo para que sudemos nuestro cuerpo hermano y ella sí claro se levantó la traigo hermano la encajone aquí cuando la tengo aquí para hacerle los movimientos pélvicos hermano si escucho algo que me dice en el ojo y que papi aprovechando que estamos bailando los dos será que usted me puede ayudar para yo arreglar la estufa de cuatro puestos que se me dañó y comprar a la pipeta de gas hermano usted sabe que yo soy perro viejo que ladro de chavo ya me está saliendo cana en el lomo yo le dije amor yo te voy a pasar la tarjeta del gota a gota que me presta porque yo estoy para que me eso se iban perdido los ochocientos mil pesos hermano como yo que me gano el mínimo estucando casa pero usted le hueve bien y a mí me le hicieron hue más olímpica familia hermano estoy haciendo una icoteca a milión y la mujer llegó la familia si la mujer tomando blanco hermano y luego usted sabe que ya no pueden ver un paisano que llegue bien vestido o yo porque ya creen que tienen plata la que crea que yo tengo plata está equivocado porque yo no tengo un peso familia no 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 tiene si no se mete los aparatos y nada y es un limpio con estilo y cuando le digo amor que te vas a tomar usted sabe que uno tiene que ser legal claro y que no amor pues yo estoy acostumbrado a tomar tequilita don julio familia le buscan amarte de casualidad vos también no tomas don esteban y don juan carlos y don camilo y don johnny y don señor yo le dije pero mami está tomando blanco y que no amor esas son mis amigas amigas que yo estoy viendo hermano una mujer acostumbrada a tomar biches y en dicoteca quieren es tomar buscaba máster y don julio se lo quieren y saca hasta la última moneda uno yo no voy más pero yo hermano no digo que la situación tan mala con esta mujer hermano hermano yo voy a pan de una de una hermano y usted no está diciendo que ya está retirado pero es que yo a esa le invertí una plata el sábado pasado y usted sabe que inversiones son inversiones invirtiendo por todos lados no inviertan invierto una plata en este paisano no no el paisano no para eso es a prestarle a una y aprender la amistad no hermano voy es pero prendido como usted sabe como me gusta andar a mí como garrote para partir panela aquí ande estoy hermano usted sabe que la cosa está dura hermano